Que es el tributo a Simón Simonazo. ¡Órale! ¡No manches, qué chido! Ve hasta dónde ha llegado Simón Simonazo. Tenemos lo que es el tributo. Hoy en día, lo que podemos conseguir es el disco compacto que ya se está dejando atrás. Ajá. Oí, últimamente, ya son las memorias. Pero para los coleccionistas preferimos tenerlo. Pero, para la nostalgia, hay algo todavía mucho mejor. ¡No manches! Y yo me quedé de a seis cuando me dijeron. A ver. Existen cuatro. Y ya tienes uno de ellos. ¡Mí! ¡Ay, no manches! Verde. No manches, esto sí es una joya, carajo. El día que nos lo entregaron, nos lo entregaron en el Toy Fest, sí nos dijeron. O sea, sabíamos nosotros de antemano que existían. Pero no sabíamos que íbamos a tener uno nosotros. ¡Mamá, qué chingón, güey! ¡La neta! Y les estaba yo presumiendo en el stand y llegó un cuate y me dice ¿Qué onda, güey? ¿Cuánto, güey? No, le digo, no está la venta. ¿Cuánto? ¿Tanto? No. ¿Tanto? No. ¿Tanto? No. ¿Tanto? ¿No? Y aquí está, güey. ¡Mamá, qué chido, güey! Esto sí es una belleza, güey. Sí, güey. Tener uno de cuatro, la neta, la neta, sí es... Sí, la neta. Un gran orgullo, güey. No, pues qué chido, la neta, felicidades, porque esto sí es un... Esto es un... Un logro. Un logro y no manches. Otra cosa. Fíjate que se ha dado mucho de... De compañeros que me han dicho Oye, maestro, ¿qué onda? No tengo para el arte. Me da chance de ocupar una de tus imágenes. Y, pues como que a veces sabes con quién sí, con quién no y todo. Claro. Entonces, este... Pues es de cuate, pues ha portado bien chido. Este, nos ha llegado... O sea, ha estado con nosotros en las convenciones desde... Ya tiene rato. Y él fue el que llevó a cabo lo que es este... El disco del homenaje. Sí, que era su buen amigo del Patas Locas. Eso, mamá, qué chido. Y, pues llevaron a cabo lo que son los... ¡Guau, mamá! ¡Qué chingón! ¿Te das cuenta? ¡Qué envidia de la buena! Sí, exacto. ¡Déjame chingo mi pepsimón! A ver... No, mamá, qué chingón. Oye, pues... Pues ya esperamos con ansias... Ahora sí que los siguientes números... Esperemos...